... ... ... ... Buenos días para todos, jornada del viernes por la mañana, aquí estamos en el balneario municipal donde se están realizando algunos trabajos aquí en la zona de los eucaliptos y además con la realización de algunas calles que van a tener que ver con el tránsito de las bicicletas digamos para que aquellos que hacen bicicletas puedan también recorrer entre los eucaliptos, recordemos que ya tenemos las calles para los autos y también se suma para el tránsito de las bicicletas, se van creando nuevas opciones aquí en la costanera de nuestra ciudad de Arroyito ... 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